Nuestra suerte ha cambiado, ¿verdad? ¿Y qué piensas hacer ahora que ya eres rico? No. Puede que me compre una pistola. Voy a comprar un rifle. ¿Va a tener un rifle? ¿Y qué más vas a tener? ¡Aquí eres rico! Tendremos ropa nueva. ¿Y ella? ¿Tendrá sus zapatos? ¿Va a tener zapatos? Mi hijo sabrá leer. Y sabrá lo que es un libro. Mi hijo aprenderá a escribir. Y sabrá lo que son las palabras escritas. Estas cosas nos harán libres. Él tendrá que saber. Y por él, nosotros también llegaremos a saber. Esto es lo que hará la Perla. La Perla nos hará libres. La Perla nos hará. No. No. Gracias.